Just waking up in the morning gotta think up Odio madrugar pero ya está esperando el plan Para organizar el plan, cerveza a desayunar Cartera, móvil, llaves, toalla y a funcionar Sol, música y colegas, ¿quién coño quiere más? En un balcón natural, fumando y viendo el mar Hablando de nada y sintiendo la brisa Siempre quedarán vivencias recordadas entre risas It's on, esto es lo cotidiano Selecto, siempre junto a mis hermanos Bajas, subes, hielo, clubes, curvas rectas del verano No cambiamos santos alicates pero igual a menos Siento el director de mi propia peli Calzándome las panza, cuatro ruedas desde Ikeri Bajo la avenida, zambullirme en ese mar A gusto con los míos maquinando el plan Sol, ambiente y san, lo que quieras ya da igual Full bass, menos caña y más flash Como en el splash, ey, ¿no lo veis? Este frío es Tom Fresh Cinco tipos reales de la cabeza a los pies It's on, esto es lo cotidiano Selecto, siempre junto a mis hermanos Bajas, subes, hielo, clubes, curvas rectas del verano No cambiamos santos alicates pero igual a menos Hablando por la calle, esculpiendo nuestro arte Un mundo demasiado grande, me siento gigante Buena gente, con buen talante Como lo de antes, siempre estilo elegante Quiero ver mi destino, seguir mi camino Seguir siendo un bandido, chocando esa copa de vino Y el Brunello de Montalquino Va en serio, yo quiero a mis amigos TNP, hasta el día de mi muerte Nos van a ver hablando con el presidente No bulto de lo que diga la gente Lo tengo claro, el poder está en la mente Brub, brub, brumers, paso por la zona Todos miran, si aparecemos por la duna Todos piran a comprar Priva ya es la hora de atardecer Cervezas en el palco, no queda ninguna Duda, no estrés, no, no hay fallo Somos cinco, llama y en tu fiesta son fallas Estamos de celebration, mira al que quiero como naya Esto no hay problema, tiene jota, corta conexión Esto está ya It's on, esto es lo cotidiano Selecto, siempre junto a mis hermanos Bajas, subes, hielo, clubes, curvas rectas del verano No cambiamos santos alicates, pero igualamelo Llaman los muchachos pa' otra noche de farra Ya me han calentado y ahora a ver quién me amarra Joder, llego tarde, será mejor que corran Quieto, ¿dónde vas? No se puede entrar con gorra El alcohol que sube ya son más de las tres Vaya cebollazo, voy andando al revés La actitud que llevo no se compra en Ebay Hoy es otro día, habrá que darle replay It's on, esto es lo cotidiano Selecto, siempre junto a mis hermanos Bajas, subes, hielo, clubes, curvas rectas del verano No cambiamos santos alicales, pero igualamelo Después de todos, disfrutando a ti Gracias por ver el video